Fue la época dorada de Atenas, fue la frutilla de ese enorme postre que además supo tener un banquete de lujo, con cinco ligas nacionales ganadas y cinco títulos internacionales en 11 años. Hoy, este 18 de octubre, se cumplen 20 años del majestuoso tercer puesto en el McDonald's, una especie de mundial de clubes que reunió a los mejores de Europa e incluso de la NBA, con Michael Jordan y sus Bulls como reyes de aquellas noches parisinas. Durante tres días, los cordobeses confirmaron en el máximo nivel mundial que lo suyo era para la historia. Fabricio Berto y Rubén Maniano, piezas esenciales de la historia, recuerdan el significado que tuvo participar en ese torneo y el valor de aquel tercer puesto en semejante competencia. Pero fue fue tremendo, creo que fue para aprovechar y disfrutar ese momento, no todo ese de jugar contra la Benetton, jugar contra el Paris Saint Germain, jugar contra olimpíacos y casi jugar contra Chicago Bulls, así que fue fue tremendo ese esa vivencia de la primera vez estar afuera realmente con equipos tan importantes. Fue un torneo brillante para un equipo de básquetbol de barrio, de provincia. Sabemos bien que de una tercera posición, pero fue una cosa media quijotesca, ¿no? Atenas comenzó con un resonante triunfo sobre la Benetton Treviso por 87 a 78 y al día siguiente estuvo a punto de dar el batacazo ante olimpíacos. Otra gran victoria por 10 ante el Paris Saint Germain cerró una competencia para la historia que Campana recuerda de esta forma. Fue un torneo donde jugamos en un altísimo nivel, prácticamente en el último, los últimos minutos, segundos de la semifinal contra los olimpíacos, lo perdimos y perdimos la posibilidad de jugar la final con Chicago Bulls, que hubiera sido histórico, más allá de eso terminamos terceros jugando realmente un muy buen básquetbol, que para muchos de los que integramos ese equipo, más allá de que no logramos el título, creo que ha sido una de las actuaciones internacionales más importantes en la historia de Atenas. Oberto, quien terminó siendo elegido en el quinteto ideal e impactó a muchos scouts de la NBA, recuerda ese final cerrado contra los griegos y los cerca que quedaron de enfrentar a Jordan y a Pippen en la final. Después en los olimpíacos perdemos muy con un triple, yo tiro un triple de la esquina, el cual me quedó medio corto y era para empatar, nos mata un triple de Carnizova, triple y falta ahí al final, así que si no hubiéramos podido cumplir ese sueño de jugar en ese momento con los Chicago Bulls. Milanesio, Campana, Edwards, Osela, Oberto, Rich, Paladino, Lavaque, Peluzzi, Río Frío, un equipazo desde lo individual, pero que además tenía intangibles que lo hicieron único. Rubén Mañano, el constructor de un grupo de jugadores que ganó todo, resalta justamente esos valores. Fue la ambición, el compromiso, la confianza que el equipo tuvo en todo momento para jugarle de igual a igual a nombres propios del básquetbol de Europa y por qué no del mundo.